La Generación Dorada Va a quedar en la historia en algún momento Esperemos que dentro de muchísimo tiempo Como los campeones del 50 Pero estos jugadores A partir de todas estas acciones que estamos desarrollando Están embubidos de algo muy especial Que es el espíritu dorado Ese espíritu dorado Es lo que pretendemos Lo que queremos Que de ahora en más Tengan todas y cada una de las selecciones argentinas Precisamente lo que ellos Le van a saber transmitir Entonces ahora No es casual este título de elegido Vamos a empezar con un espíritu dorado Que ojalá lo puedan regar los chicos de Letonia En función de lo que esta increíble Generación Dorada haga Pero bueno Creo que aquí el homenaje es hacia los chicos Pero también el homenajeado de Marcelo Así que gracias Marcelo Por volcar en este gran libro Toda tu historia Todo lo que corriste Todo lo que anduviste Todo lo que viviste Al lado de estos fenómenos de chicos Al lado de Sergio De Julio De Rubén De los médicos De los utileros Y de tantos jugadores Acompañados de dirigentes Que han pasado Por estos 10 años de vida Quiero mencionar a Marcelo Como creo que acá todos los jugadores vinieron Porque Marcelo es alguien que Desde el día que todos entramos al Vázquez Y él ya estaba Perdón De identidad Y cada vez que nos pasó algo Que llamara la atención O que mereciera la pena Él estaba para sacar Ese documento Que emoción Que nos emociona ahora Y cuando más adelante revisemos Tendremos Incluso en algunos momentos personales Cuando Algunas de nuestras familias De nuestros afectos Participan O incluso Él ha ido más allá Y ha estado En alguno de los momentos Fuera del Vázquez Que Que todos hemos vivido Es una persona Tiene un espacio propio Dentro de la familia del Vázquez Le tenemos mucha paciencia Con las órdenes Que nos da Para hacer todas las cosas Que él quiere Hay que hacer siempre Lo que él quiere Y entonces por eso Los jugadores vinieron acá Marcelo Para acompañarte a vos Por todos estos años Y cuando mandás las fotos Que sacás Durante todos estos años Tenía la idea De que cuando yo me vaya Él iba a seguir estando Él dice que no Él dice que se va Que se retira Hasta que no lo vea No lo creo Por ahora sigue estando acá Y es una Una alegría que esté Me parece un poco Irónico Que después de que tanto Tuviste que luchar Para juntarnos Para una foto Hoy que no nos pediste A nadie Estemos todos acá Pero a la vez Que me parece irónico Me parece que es Un poco El mensaje De lo que nos dejaste Que tenemos un gran Recuerdo tuyo El libro está precioso Yo no lo había visto Son muchísimos recuerdos Muchísimos partidos Por eso quería agradecerte En nombre de todos los jugadores Muchas gracias Por serlo Hola buenas tardes Es muy difícil Yo no estoy muy acostumbrado A estar delante de una cámara Ni delante de tantos amigos Y tanta gente Estaba mirando una foto acá Que hace nueve años Hoy le llamábamos a Estados Unidos Logré Sin pedirlo Que estén todos los muchachos Eso es un éxito Para mí No tengo que enojarme Ni nada con el estilo Ni decirle Ponete acá Ni ponete allá O que te digan Al costado no Porque después me cortás Pero bueno Pero más que nada Cuando Germán Me convocó Y me comentó Que tenían ganas De hacer un Un libro con la historia De esta gente A los cuales yo conozco De muy chiquititos No tan chiquitos Pero bueno Diecisiete Dieciséis años Y en parte Yo fui creciendo Con ellos Resongando con ellos Aguantándolos A ellos Ellos me aguantaron A mí A ellos Cargoseándolos Con la foto Porque había que tener La foto De cualquier situación Que se presentara Molestándolos Para hacer una foto Institucional Diciéndoles No así no venga Vení vestido De otra manera Pero bueno Siempre se fue logrando Lo que uno En definitiva Quería Que era demostrar Cómo estaban creciendo Estos chicos Y cómo estaban En fin Una serie de situaciones Que ahora no hubiera Al caso Nombrada Pero siempre Se logró El objetivo Entonces Me dice Bueno Mirá Me interesa Hacer un libro Hagamos un libro De la historia De la selección Desde Neuquén Hasta Turquía La verdad que Me encantó la idea Nunca pensé Que iba a tener Que trabajar tanto Estuve tres meses Hasta las dos De la mañana Sin llevar el apunto A mi mujer En algunos casos Sí Este Eh Mirando fotos Y eligiendo fotos Esta sí Esta no Después terminé Foniendo la peor Porque elegí tanto Que bueno Quedaron muchas fotos Afuera Para la segunda edición Dentro de diez años Que yo no la voy a hacer Pero la haré alguno Y si no Entraremos con Orcasita Acá Los dos del brazo Caminando Vamos a ver Como el librito Pero Lo menciono ahora Porque yo tengo un cariño Muy especial Para con él No sé si él lo tiene Para conmigo Pero creo que En el nombre de Orcasita Está involucrado Toda esta gente Periodista Que creo que algunos Algunos me quieren Algunos me dicen Que yo soy De un carácter Bravo Pero no es así Yo soy un tipo fenómeno No tengo ninguna duda A pesar de que yo me diga Que yo soy Colombista Alegra Este Este es el último Torreo amigo Con la selección Porque me canso Tengo demasiado sangre Muchacho Volverá alguno Que siempre siga Mi línea Y que diga Permiso Y gracias